Bueno, 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 madre mía Marta, cómo nos ha sorprendido y es que por lo visto estaría dispuesta a tener una conversación con Lester después de toda la que él y yo y todavía se acuerda de él, sí, yo sé que son 11 años, que independientemente de que ya a lo mejor no esté enamorada, le tiene cierto aprecio, cierto cariño, se acuerde de él, o sea, a la hora de, yo qué sé, de irse a la cama, a la hora de hacer, qué te digo yo, algo en el microondas, recuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hacía con él habitualmente porque vivía con él, es lógico que se acuerde de él, pero de ahí a que quiera tener una conversación, os digo, me voy a meter en las redes sociales de Lester y voy a ver si en los próximos días dice algo, estoy segurísimo de que sí y os lo subiré, pero al segundo canal, así que pasarse al segundo canal, que suelo poner muchas cosas de las redes sociales de los influencers, en este caso, por ejemplo, de Lester y demás, así que pasarlo al segundo canal también, suscribiros, que ahí pondré la respuesta de Lester, que segurísimo, vamos, pongo la mano en el fuego, que Lester ya a esta hora ha tenido que decir algo, así que estaré pendiente, y eso que me ha impresionado mucho Marta, porque parecía que había pasado páginas, de que incluso había estado con un otro chico, que todavía no se sabe si está, si no está, que va, que viene, que se vende vez en cuando, que está ahí en la casa fuerte, que hay días que tiene, bueno, la inestabilidad de Marta no es nueva, que este año le han pasado una serie de cosas muy graves, de acuerdo, pero que no es nueva, que la inestabilidad de Marta viene desde que la conocemos, con lo cual, eso de que, bueno, es que me falta alguien, tengo un luto en vida con lo de Lester, bueno, en fin, son muchas cosas. Me ha impresionado de que quiero tener una conversación, y se viene, se viene fuerte el tema de que Lester, me gustaría ver el vídeo en el cual, Patrick, que ya le digo el otro día, tú vas a querer tener alguna conversación alguna vez, porque alguien le preguntó en sus redes sociales, tendrías una conversación con Marta, y él respondió, pues, que sí, y Patrick dijo, vamos, ni se te ocurra, después de lo que yo he pasado, que tú ahora vas a hablar con ella, no sé qué, de lo que estamos pasando, así que no te digo nada, tiene que echar humo la red social de Lester y de Patricia, así que nada, echar un vistacito, y como os digo, os emplazo a que nos veamos en el segundo canal, si veo algo, si no veo nada, pues nada, pero dudo mucho que no hayan reaccionado a lo que dijo Marta, así que nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, dejaros vuestro comentario que os ha parecido que Marta, después de varios meses, que sí, que la habrá pasado mal y demás, pero después de varios meses, haberle puesto la cornamenta, y encima se sigue acordando de él, y es verdad que por primera vez se han visto lágrimas, se quitó las lágrimas, sí señor, unas lágrimas de verdad, no eran de cocodrilo, así que nada, lo dicho, dejadme en los comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos a mis suscriptores y suscriptores de Enrique García a YouTube.